Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, quería hacer un pequeño vídeo, mirad ya empezamos con el color, mirad los hombritos, mirad los hombritos, ya empezamos con el color y esto ya no tiene vuelta atrás, madre mía, mirad. Una cosita, mirad ahí, ya no se extraña, lo veis, ya están pegando con el colorcito, ya esto ya parece, ya están cogiendo el color tomatito, muy contento de verdad por lo que estoy viendo por aquí, pero muy que muy contento, lo veo, no, mirad las pardas. ¿Lo veis? ¿Qué le he puesto? Pues, como digo yo, hervita, le pongo un poquito de vita, pero un poquito, una o dos veces también por semana. Y aquí se ve espectaculares, mirad, que van cogiendo colorcito, vamos a darle la vuelta por allí, a ver si los puedo pillar, tranquilos, ya no estoy acostumbrado a mí, porque es que estoy aquí todos los días. Mirad, esto es muy larguito, es una hembra, mirad que es de allí, mirad el hombrito, luego no, mirad que es de pinazo de paro, blanco no, lo siguiente. Mirad, 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 mirad el peso, mirad el peso, mirad el peso, pero bueno, mirad, vamos a ver y lo podemos grabar. Aquí, aquí no hay que hacer ir despacito, están acostumbrados ya, ya no se espantan. Mirad, mirad, mirad que rojito, hay que saber, primero, primero, el que va para allá, el segundo, también se ve ya aquí, mira que es marfile, se ve más blanco de él por la cámara, no sé por qué, pero mirad, mirad que es marfile. Sí, se ve muy blanco, son mucho marrón, no sé por qué, tengo que poner la cámara, cambiarla, mirad que es aquí, que es pepino, mirad, 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 mirad lo que se va viendo por aquí, y a veces ya no vale, es de la cola, es normal, no le tiene que ir, pero está todo cargado de pichones, todo cargado, esto por aquí, todo esto está lleno, toda la parte de arriba, después tenemos que pasar a inspección, pero ya va cogiendo color y mirad los amarillitos, los amarillos no con color, no voy a mentir, o yo no los noto, son en el torpecho, mirad, los amarillos están acostumbrados ya, pero es que aquí unos pepinazos, este año sí señores, este año es muy bueno, están por ahí, ya vamos a coger los adultos estos, vamos a echarlos aquí, a echarlos aquí, vamos a echar los amarillos, los amarillos hay el doble que el robo, la verdad, no voy a decir que los miento, pero los amarillos creían que de fábulo, pero ya van cogiendo color, y no veo un vídeo muy largo, esto lo tengo aquí para recordarme que le tengo que ir a la gota, mira, 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 mira que calidad de plumas señores, es que se nota que están muy bien, el bañito, no, no se asustan ya, ya no se asustan, mira, mira, mira que pájaro, mira que amarillo, este año los amarillos son muy buenos, mira que calidad de plumas, mira que es pertinaco, mira que es tanque, cargado pájaro, pero bueno, pues van cogiendo ya los rojitos, ya han empezado los rojos antes que los amarillos, no hacer por qué, pues yo a los amarillos no le noto los amarillos, la verdad, no están tirando plumas los amarillos, todavía, todavía no, pero bueno, vamos a coger, vamos a sacar los adultos mañana, y los adultos van a la nueva sala, los adultos van para allá, y estos van para allá, y aquí echaremos unos 50 rojas blancas más, aquí echaremos unos 25 y estrenamos la nueva voladera, ya vamos a sacar los adultos para dejar los nuevos ya como tutores, mirad, y aquí lo mismo, aquí tenemos lo que es con lo mismo, la misma proporción, con multipower, y lo tenemos por aquí, y aquí tiene el agüita, se están bañando, mira que pepino, no, no, aquí hay cosas muy curiosas, ya lo veréis, mirad, están todos los palitos, y espero que os guste el vídeo, feliz día del trabajador, y espero que os guste el vídeo, que por cierto, hemos entrenado, enviamos todo el planeta a tierra, la tienda del canario envía todo el planeta a tierra, ¿vale?, para que os guste, para que lo veáis, podéis ver con esta imagen, muchísimas gracias, estos son rojas blancas, muchísimas gracias, y hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, hasta luego.